Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente, que eso a las horas ha sido fuerte, pero el amor todo lo muere Te pido perdón, eres mi reina, eres mi hijo, yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi hijo, yo estoy aquí porque te amo El amor se hace fuerte, cuando uno perdona porque ama y quiere De tu amor te lo pido, pues me muero por regresar contigo El amor se hace fuerte, cuando uno perdona porque ama y quiere De tu amor te lo pido, pues me muero por regresar contigo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi hijo, yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi hijo, yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón, eres mi hijo, yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi hijo, yo estoy aquí porque te amo Amor, te pido perdón, eres mi reina, eres mi dolor. Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que solo a las olas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón.